¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Seto Corsa, mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy estamos en una nueva edición de la serie Nos Vamos de Rutas. Estaréis viendo algo que ya habéis visto antes, estamos en Proyecto de nuevo. Pero esta vez con una nueva versión, ya os dije en el vídeo anterior que iba a realizar un análisis de la nueva versión que ha lanzado el señor Alexey. Me ha pasado un mensaje por privado el enlace de descarga para esta nueva versión con las texturas con menor resolución y se supone que ha solucionado el tema del lag. Ya os dije en el anterior vídeo que no sé qué ha bajado de texturas. Sí es cierto que pesa como 100 megas menos el mapa, pero no sé qué calidad de texturas ha bajado porque la verdad es que la calidad de las texturas en la versión anterior no eran nada del otro mundo. Vamos a probar, va a ser algo rapidito, vamos a probar si tenemos los problemas de lag, espero que no. De momento no ha dado ningún tirón, aunque no sé, no sé, no las tengo todas conmigo, ¿vale? Vamos a ver si esto da tironcejos o tal. Bueno, pues parece que no da tirones. Bueno, tengo que deciros que he visto alguno de mis vídeos de Assetto Corsa desde el tablet y he notado que tienen algunos pequeños tirones. No sé si es cosa del tablet o no, los tengo que mirar desde el PC, es que no he tenido tiempo. No sé si es cosa del programa con el que grabo. Así que si hay tirones en este vídeo os pido disculpas y si los hay, pues los próximos vídeos los grabaré con otro programa. Pero bueno, oye, lo siento, son pequeños fallos técnicos y tal, que sepáis que lo que cuenta es lo que yo os cuento, ¿vale? Ahora mismo no estoy sintiendo los lagazos que había en un principio. Sí que noto algún pequeño tironcillo. Si es verdad que ahora, por ejemplo, voy a ver aquí los FPS. Si antes me iba a 60-70 FPS, ahora ya estáis viendo que va a bastante más. ¿Vale? Los FPS los ha mejorado mucho. Y no noto esos lagazos importantes que había que dificultaban la conducción. Vamos a dar una vueltecita, ¿vale? Tampoco noto sinceramente que las texturas, ya os digo, que las texturas hayan disminuido mucho, ¿vale? Porque, bueno, pues ya os digo que tampoco eran exageradamente buenas. Las texturas del asfalto son las propias de Assetto Corsa y las texturas del césped, pues ya vemos que no son impresionantes. Cumplen, ¿vale? Porque cumplen. Y más, ya sabéis que os he dicho muchas veces que en un simulador el apartado gráfico tampoco es lo más importante, pero sí que hay que pedir un mínimo y creo que ese mínimo pues lo cumple, ¿no? Vamos a ver por qué me ha dicho... Estuve el otro día como unas 2-3 horas hablando con él por chat y estuvimos haciendo unas cuantas pruebas. No sé si esto lo he comentado ya, si no me perdonáis, pero es que últimamente tengo la cabeza hecha polvo. Se me va la pinza mogollón. Estuvimos haciendo pruebas con mi PC. Sí que noto ligeros tirones, ¿eh? Deciros que si notáis algún tironcito pequeño en el vídeo, esos son... Ahora he notado un tirón. Pero son muchísimo menos molestos, la verdad, que en la versión anterior. Ahora ya veis que se puede conducir. A ver, vamos a ver. Ahí se puede driftar sin problema, se puede intuir la trayectoria y un poco realizar una buena driftada y una buena conducción. Pero sí que noto ligerísimos. Ahí he notado otro tironcito. A pesar de, ya os digo, que es que estamos casi entre 80 y 100 FPS. No sé. No sé qué deciros. Noto ciertos tironcillos. Haremos más pruebas. Bueno, lo que os estaba diciendo, que estuvimos haciendo con mi PC varias pruebas. Estuvimos mirando temperaturas de la gráfica, temperaturas del procesador, los datos que nos ofrecía Seto Corsa sobre la gráfica, sobre el procesador, sobre un montón de pruebas, ¿no? Con el V-Sync activado, con los gráficos a tope, con los gráficos a mínimo... Un huevo de pruebas, ¿no? Y no había ni un solo problema con Seto Corsa. Es decir, que el problema es, obviamente, con el circuito. No sé qué hay, pero algo tiene. Ahora he notado, hace unos segundos he notado otro tironcito. Pero bueno, muy recomendable que si habéis bajado la otra versión de Proyecto, pues que lo desinstaléis directamente, descarguéis esta y la instaléis, ¿vale? Os dejaré el enlace vía Twitter. No os voy a poner el enlace por aquí, ¿vale? Lo podéis descargar desde Asseto Corsa Drift Community, que es el grupo de Facebook, ya os lo he dicho muchas veces. Y si no, me pedís el enlace y yo por... Un segundito, que he visto que ha hecho algunas mejoras más. Por Twitter me seguís, arroba glosogamer. Y me pedís el enlace y ahí os lo pongo. A ver, parece que ha mejorado. Recordáis que en el techo de los túneles se podía... No estaban bien unidas las texturas y se veía como una pequeña franja, ¿no? Bueno, pues parece que eso también lo ha mejorado. Que me he motivado ahí, sí. Con una sola mano, iba conduciendo con una sola mano ahí al estilo Choni. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Ya os digo, va bastante fluido. Es esporádico. ¡Pah! Un tironcito. ¡Pah! Un tironcito. No me lo hace ningún otro circuito más. Sigo diciendo que es problema del circuito, aunque Alexei diga que no. Pero bueno, oye, cada uno con su historia. Yo no tengo nada que ganar ni que perder. Al contrario, si fuese a la perfección, yo ganaría en experiencia, ¿no? Como cualquier otro usuario. Y bueno, pues deciros eso. Que estuve tanto tiempo con el desarrollador hablando y realizando esas pruebas. Por vosotros y por mí, obviamente. Sobre todo por vosotros y por mí. Porque creo que ofrecer un mod tan extenso como es este, que es una pasada. He visto una imagen, si me acuerdo os la pongo. Si no, bueno, la podéis ver en Assetto Corsa Drift Community, ya os digo. Una imagen del mapa completo, ¿vale? Desde arriba. O sea, lo que sería una silueta del mapa. Y es extensísimo. Es una pasada. Entonces ganaríamos todos, ¿no? Ya os he dicho que ganaríamos todos. Tanto vosotros como yo en la experiencia. De momento, pues mucho mejor, obviamente. Sí que ha mejorado, ¿veis? Los puntos en los que se unen. ¿Veis? Ahí he notado otro tirón. Y sin embargo, de FPS debería ir bien. Por encima de 60 todo el rato. De hecho, va bastante estable a 90 FPS. O sea que no entiendo muy bien por qué esos tironcillos. Esos pequeños stater o freeze o como lo queráis llamar, ¿vale? No es lag porque no baja de... Bueno, de esto tuve una conversación con uno. En el grupo de Assetto Corsa Drift Community. Os voy a hacer un... Mira, hablando de esto os voy a hacer un pequeño speech, ¿vale? En Assetto Corsa Drift Community uniros. Pero no habléis con nadie, ¿vale? O sea, directamente. Porque para 10 tíos que valen la pena. Los otros mil y pico son gilipollas, ¿vale? Son gilipollas. Faltan al respeto enseguida porque sí. En cuanto no están de acuerdo contigo. Lo primero que hacen es insultar. O decir cualquier barbaridad. Y bueno, pues se creen. Yo que sé qué coño se creen. Pero bueno, oye. Utilizar el grupo para tener los enlaces de descarga. Para tenerlo todo mucho más a mano. Que es lo que hago yo y punto, ¿no? El otro día... ¿Veis? Aquí esto no lo ha arreglado. Esto no lo ha arreglado. Tenemos aquí esta franjita de ahí. ¿Veis que se ve a través de esa franja? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son pequeñas cosas, pero sí que en la parte de arriba lo ha solucionado un poco más. Aunque se sigue viendo esa franja. Y bueno. Los árboles también ha cambiado las texturas de los árboles y ha cambiado algunas cosas que se agradece, la verdad. Y mucho más fluido. Desde luego ahora por lo menos se puede conducir y pilotar a un buen ritmo, a un buen nivel. Sin tener problemas de tirones. Voy a aprovechar, ya que estamos otra vez aquí, para dar una vuelta larga, ¿no? Para recorrer un poquito más. Ya sé que hice un vídeo. Os pido disculpas por repetir el mapa en cuestión, ¿vale? Pero bueno. Es sobre todo porque nos interesa a todos este tema, ¿no? Supongo. Muchos de vosotros me habéis dicho que es una lástima, que también habéis tenido problemas. Y bueno, pues lo he hecho más que nada por eso, ¿no? Intentar ayudar al desarrollador a solucionarlo. Aunque ya os digo que no he hecho nada más allá de bajar las resoluciones. Por eso quizá no dé tantos tirones. Pero en realidad no ha arreglado el mapa, ¿vale? En realidad lo que ha hecho ha sido un downgrade y ya está. No es lo suyo. No es lo suyo. Lo suyo es intentar solucionarlo con el mapa tal cual estaba. Pero bueno, se agradece porque podemos disfrutar del mapa en sí. Es muy extenso, como ya vimos la otra vez. Voy a intentar llegar a aquel puente, ya que estuvimos aquí en el templo. Voy a intentar llegar al puente, que no lo vimos la otra vez. Y ya os digo, pues me seguís en Twitter y me decís, oye Glosso, por favor, pásame el enlace de descarga. Y yo os paso el enlace de descarga y sin problema ninguno. Bueno, repito esto porque seguís pidiéndome, ya sé que vosotros los que me seguís desde hace tiempo no, pero los que llegan nuevos, seguís pidiéndome enlaces de descarga. Y como he dicho siempre, no voy a poner enlaces de descarga en el canal. Así que lo siento. Pero ya sabéis que a mí no me cuesta nada por Twitter o por Facebook. A muchos de vosotros os he ayudado, o por lo menos os intento ayudar en la medida de lo posible. Y bueno, pues me lo estoy pasando bien con el circuito, obviamente, es una pasada. Ahí he tenido otro tironcillo. Es bastante raro y es que me fastidia mucho no saber qué es. Es porque, no sé, no sé, no sé, no tengo ni la más remota idea. Ya hemos hecho 100.000 pruebas. No soy tampoco ningún experto en este tipo de cosas. No soy ningún experto en programación y no es mi campo de la informática. Y bueno, a ver, con cuidadito por aquí. No estoy realizando una buena trazada, ¿vale? Estoy yendo un poquito a ver más sitios del mapa. Aprovechar este vídeo por lo menos que veáis algo diferente. Vale, por aquí. Aunque ya llevamos casi 12 minutos, llevamos de vídeo y debería cortar. Pero quiero ver si hay algún problemita más. No creo, ya a estas alturas, veis, ahora va muy fluido. Ningún tirón, ningún tironcito, nada, nada en absoluto. Hostias, que me salgo. Ah, vale, por aquí. ¡Uh! Supongo que es por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el puente maravilloso? Vale, vamos a hacer una cosa. El puente está allí. Y viene por ahí, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? ¿Barranco? Sí. Me cago en todo. ¿Y cómo llego yo? Un momento. Que me ha parecido ver... Me ha parecido ver... Que es por el otro lado vamos a llegar antes. Por lo menos ver el puente, que la otra vez nos quedamos... Por lo menos yo me quedé con ganas de ver el puente. A ver... Por aquí... Vamos a ir... Hostia, que no me ha entrado a la tercera. Tengo que arreglar ese... La tercera del cambio en H, porque hay veces que no entra. Pero bueno, es del uso. O sea que es totalmente normal. Vámonos. A ver... Vale, la otra vez entramos en el templo y me parece que nos quedamos por ahí. Perfecto. Vale. Por el túnel. No sé... No sé si va a ser por el túnel, eh. No tengo ni la más remota idea, pero quiero llegar al puente y dejarlo allí. Pues yo que sé, porque me ha dado por ahí, ¿vale? Eh... Capricho del señorito, eh. Que tiene que acabar el tío en el puente. Vale. Que digo yo, eh. Que digo yo. Que estoy más perdido que un chupete en el culo. Pero bueno, ya estáis viendo que es enorme el mapa. Es muy, muy, muy grande. Desde luego mucho mejor que el mapa de Los Ángeles que analizamos en el vídeo anterior. Muchísimo mejor. A ver... No veo dónde está el puente. Es que ya no sé las vueltas que he dado, la verdad. A ver... A ver... Si no la lío... ¿Dónde está el puentecito? ¿Está por ahí? Vale. Campo otra vez. ¿Dónde está el maldito puente? ¿Lo hemos perdido? Bueno, pues mira. Aquí, que es una zona súper bonita, con todos los arbolitos y tal. Sí, sí. No puedo ni frenar, eh. No os penséis que... No puedo ni frenar. O sea, lo que... La hostia que me vaya a meter, me la voy a meter. Uf. Cuidadito, cuidadito. Vale. Pues nada. Que hoy tampoco llegamos al puente. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y sobre todo que os haya servido. Espero que haya valido de algo la currada padre que me he pegado para intentar que funcione este mapa, ¿no? Así que... Nada más. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si queréis estar al día de las series activas como Sobrevive Novato, Assassin's Creed, las que tenemos de Assetto Corsa y mucho más. Dadle like, comentad y compartid que se agradece. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.